Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en mi correa Mi corazón que es no mío, y llorando quiero verlo El pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que querernos Me sé, no voy a amanecharme, no voy a dejarme Si antes perdí Que yo, que sufro de mi muerte A veces deja mis manos Sin poderte así Quiereme, porque ya creo vencerte Porque ya logré ponerte En mi alma tu más grande alcalde Ay pero quiéreme, solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Y nos va ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo pienso en el niño, podremos ser felices toda la vida. Si nos dejan, nos vamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes de su pedo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano mi corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todos los demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Con tonitita mi alma, eres la quema que Dios convirtió en mujer, para mí es de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, pero consentida. Por eso enredo mi voz, bendiciendo tu nombre, pidiéndote amar. ¡Echale, pues, rato! ¡Échale! ¡Echale! 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 ¡Echo! ¡Echale! 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 ¡Gracias! 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 Digo que ya estoy enamorado Que si más pienso en ti Más me enamoro Que soy el más feliz del mundo Que estando juntos todo es más hermoso Te digo que te quiero y que te amo No me cansaré de repetirte Que te quiero y que te amo Que te busco y que te extraño Y que estoy enamorado Te quiero Te amo Te digo vida mía Que ya estoy enamorado Te quiero Te amo Te digo vida mía Que ya estoy enamorado Y te quiero Te amo Te digo vida mía Te amo 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 Te amo